de C24 Noticias. En Panamá, la oposición y diferentes sectores han criticado en las últimas horas el uso de la partida discrecional por parte de el presidente Juan Carlos Varela. Para ahondar en este tema y las reacciones que ha tenido tanto la sociedad civil como los políticos en Panamá, contactamos vía telefónica al diputado Diógenes Vergara, él es diputado panameño de LPRD, el Partido Revolucionario Democrático y está vía telefónica con nosotros desde Panamá. Bienvenido, diputado. Buenas tardes. Diputado, cuéntenos cómo ustedes están en estos momentos verificando lo que sería el uso de la partida discrecional por el propio presidente Juan Carlos Varela, toda vez que se han denunciado que recientemente se han registrado una serie de repercusiones en este caso, sobre todo por la denuncia de veintisiete mil dólares para una operación de un alto funcionario. ¿Cómo ven ustedes esta situación con la partida discrecional? Bueno, de todo, buenas tardes, todo panameño y televidente del país que nos escucha. En días atrás me puse a analizar un dicho que no hay mal que por bien no venga. Y esto lo hice en base a que algunos medios e individuos criticaron una donación de la partida discrecional de la república, de la presidencia de la república, a un alto funcionario. La verdad que esta misma comparación la dio a las donaciones y contrataciones de la asamblea nacional por los setenta y un diputados a nivel nacional de Darien, a Tachiriquí, comarcas e islas, cada diputado dentro de su circuito, dentro de su circuito con distintas necesidades, donde este personal que contrata, el que se le informa de la necesidad de la población en salud, educación, seguridad, camino de penetración, sector agrícola, etcétera. La verdad que, señores, ustedes no tienen idea la cantidad diaria que llegan a la asamblea pidiendo donaciones para una operación urgente, urgente, que es un kíster, maligno, localizado de un seno, llorando también a los diputados que se le murió un familiar y nosotros estamos claros, que medio nos dice que nosotros estamos para hacer leyes, pero si nos ponemos a ver esta realidad y a ver lo que necesita el pueblo panameño, el pueblo panameño necesita que tú le des su apoyo cuando ellos van y te piden el favor por una operación, por distintas necesidades que ellos nos solicitan. Sí, mi diputado, pero ustedes consideran que se está usando debidamente esta partida discrecional. La verdad que el presidente de la república en su facultad que le otorga la ley, él hizo esa donación, igual también la hizo, se la hizo un colegio y si nos ponemos a ver, no solamente eso, el presidente tiene que darle más función y hasta aumentar esa partida para que él siga dando respuesta, porque si no darle respuesta, pasan los cinco años, ¿qué van a decir? No, que no hizo nada, como en estos momentos lo están diciendo, lo están criticando porque va lento con una tortuga. Bueno, es el momento de que, presidente, póngase en la fila y empiece a apoyar al pueblo, que es lo que necesita de respuesta. A pesar de que este no es mi gobierno, ni tampoco subió un vendido a Juan Carlos Varela y a sus ministros, yo tengo oposición, yo soy oposición en estos momentos, puedo levantar la mano en alto que el presidente a mí, ni a mí, ni a mi equipo, ni a mi gente, ni a mi pueblo le ha dado respuesta, pero si él no despierta, lo van a seguir criticando. Siento yo que, bueno, se la acuna a su funcionario y bueno, en su momento él sabrá por qué lo hizo, pero también es un panameño, un panameño que tuvo una necesidad en su momento y tengo entendido de que, de que no solamente él está haciendo eso, ahora veo que va a operar todo aquel que tenga necesidad. Diputado, también hay unos sectores de oposición que además de criticar, como veníamos planteando, están pidiendo la eliminación definitiva de esta partida discrecional y también de otras partidas que también puede manejar, por ejemplo, la Asamblea Legislativa en su país. ¿Está de acuerdo con esto o debe regularse? Mire, después que se repute y sea bien dado y que le llegue a la persona que de verdad lo necesita, comprobándose que hay una necesidad, una enfermedad o una herencia, yo estoy totalmente de acuerdo porque... También se estaba criticando que el presidente Juan Carlos Varela este fin de semana no anunció su salida del país y que aparece en un video donde se le ve en un juego de la Champions League, en la final de la Champions League. ¿Qué opina usted de esta prácticamente desaparición del presidente Juan Carlos Varela por el durante todo el fin de semana de sus funciones? Mira, lo que sí yo he visto que el presidente no puede estar en todos lados apagando fuego, él es libre, tengo entendido de que cuando él sale del país él deja a personas capacitadas para que puedan dar respuestas, no es para lo que él llegue dentro de diez días que se vaya, un mes que se vaya y cuando llegue, todo anda manga por hombro, él tiene que poner a sus funcionarios, su jefe de alta jerarquía, de que den respuestas y que puedan solucionar de los problemas al ciudadano, de a pie, al pueblo panameño, al humilde que está en esas montañas que tiene necesidades. Muchas gracias diputado, gracias por su participación y por atendernos estos minutos acá en C24 Noticias. El diputado Diógenes Vergara, diputado panameño del Partido Revolucionario Democrático con quien consultábamos sobre el uso de la partida discrecional por parte del presidente Juan Carlos Varela en Panamá. Es la información que estamos manejando hasta los momentos, los invitamos a que continúen con más de C24 Noticias.